Ay amor, ya no puedo soportar, que me tenga que aguantar, a que tú tengas tiempo de amar Ay amor, que no puedo estar así, es de él y estás aquí, yo no sé qué va a pasar Solo sé, que tú me haces mucha falta, y que hoy, con este tiempo no me basta Quiero un poco más de ti, de tu piel y de tu boca, de eso y muchas otras cosas, quiero más tiempo de ti Quiero un poco más de ti, no me alcanza con un beso, quiero mucho más que eso Te quiero para mí Ay amor, ya no puedo soportar, que me tenga que aguantar, a que tú tengas tiempo de amar Ay amor, que no puedo estar así, es de él y estás aquí, yo no sé qué va a pasar Solo sé, que tú me haces mucha falta, y que hoy, con este tiempo no me basta Quiero un poco más de ti, quiero un poco más de ti, no me alcanza con un beso, quiero mucho más que eso Solo sé, que tú me haces mucha falta, y que hoy, con este tiempo no me basta Quiero un poco más de ti, quiero un poco más de ti, no me alcanza con un beso, quiero mucho más que eso Te quiero para mí Buen día Vuelve cariño Vuelve cariño Vuelve cariño Los sentidos Quiero cariño Vuelve cariño Vuelve cariño Vuelve cariño Vuelve cariño mi amor No tienes cariño No tienes cariño Vuelve cariño Vuelve cariño Vuelve cariño No tienes cariño No tienes cariño Vuelve 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 cariño Me rindo, no pude convencerte, traté de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte, y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulté mis ilusiones, la tumba la cubrí con mucho llanto No pude sepultar mis decepciones, y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo, a un árbol, a la luna y las estrellas A ver si se me olvida tu cariño, que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron, y en cambio de tu amor no tengo nada Mejor voy a cantarle a un pajarillo, a un árbol, a la luna y las estrellas A ver si se me olvida tu cariño, que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron, y en cambio de tu amor no tengo nada Esta noche tu vendrás, porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás Amor igual lo encontrarás, tú sin mi ya no podrás Sentir amor, sentir amor porque en la vida, es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás, pa' ser feliz te faltan besos Que en otros labios, que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás Esta noche tu vendrás, porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás Tu sin mi ya no podrás, sentir amor porque en la vida, es el despecho a la mentira La mentira, es lo que nunca sentirás, pa' ser feliz te faltan besos Que en otros labios no hallarás, por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás, esta noche tu vendrás Porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás Que tú amables, que en otros labios no hallarla Que en otros labios no hallarás, pero no surely ser MAYOR, es el despecho, no valerás Que en todos labios no hallarás, dére pastifications necesitas Que en otros labios no hallarás, por eso es que 750,000 mis Que en otros labios no hallarás, buda, muertos en templarás Hice yo mil cosas, dije mil mentiras Para que me amaras, y ya ves en realidad lo que pasó De esta vida hermosa, yo te di mil cosas Pa' que te quedaras, y de nada me sirvió Yo te di mil besos, te di mil caricias Para finalmente venir a comprender Que ni mil cosas, ni mil besos, ni caricias Ni lo más bello y más hermoso de esta vida No tomaste ni en cuenta, ni sentiste mi amor Perdona, si es que aferrado quise hacer que me quisieras Sabiendo bien que en el amor nada se obliga Y que a la fuerza nunca nadie pude amar Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita Mi corazón por el tuyo aún palpita Aunque nunca hubo nada, de tu amor no hubo nada Te deseo lo mejor Perdona, si es que aferrado quise hacer que me quisieras Sabiendo bien que en el amor nada se obliga Y que a la fuerza nunca nadie pude amar Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita Mi corazón por el tuyo aún palpita Aunque nunca hubo nada, de tu amor no hubo nada Te deseo lo mejor Música 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 Te doy mi mano porque no puedo hablarte Y es que mis labios no quieren pronunciar La despedida que no tiene retorno Tú lo que hiciste te voy a abandonar Música No llevo rumbo ni creo que importe mucho Después de todo no tengo a donde ir Música Me da lo mismo la gloria que el infierno Me da lo mismo la vida que morir Música La última despedida Se da cuando uno se muere Jamás mire que las aguas Regresen por donde vienen Adiós amor orgulloso Las penas también se mueren Música Música No llevo rumbo ni creo que importe mucho Después de todo no tengo a donde ir Me da lo mismo la gloria que el infierno Me da lo mismo la vida que morir Música La última despedida Se da cuando uno se muere Jamás mire que las aguas Regresen por donde vienen Adiós amor orgulloso Las penas también se mueren Música 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 Que me diste cariño de más No te lo niego Música Que tendré que pagar por tu amor También lo acepto Música Música No me niego a pagar tu calor Música Porque lo debo Música Hoy no puedo pagar corazón Música Porque no tengo Música Música Debo no niego Pago no tengo Música Que quieres que haga Embárgame a mi Música 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 ¿Qué te puedes llevar de valor Si nada tengo Música Música ¿Quién te puede comprar mi dolor Para venderlo? Música Música Debo no niego Pago no tengo Música ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mi Música Música Tal vez pueda pagar con amor Música Lo que te debo Música Ya me voy Te decides o no Porque no vuelvo Música 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 Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Música Música Ya me voy, te decides o no Música Porque no vuelvo Música Que porque estoy aquí Creo que tengo motivos Vine a hablar hoy contigo A saber la verdad Si ya todo acabó ¿Para qué explicaciones? Tú tendrás tus razones Y las respeto yo Me marcharé Solo en silencio Sin decir una palabra De nuestras cosas Nunca nadie sabrá nada Ese secreto hasta mi tumba llevaré Nadie sabrá De tantas noches que vivimos tiernamente Aunque hoy me digas No te quiero simplemente Ese motivo Ya de sobra me lo sé Si ya todo acabó ¿Para qué explicaciones? Tú tendrás tus razones Y las respeto yo Me marcharé Me marcharé Solo en silencio Sin decir una palabra De nuestras cosas Nunca nadie sabrá nada Ese secreto Hasta mi tumba llevaré Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá De tantas noches Que vivimos tiernamente Aunque hoy me digas No te quiero simplemente Ese motivo Ya de sobra Ya de sobra me lo sé Ya de sobra me lo sé Y a todos se enteraron Que vivo en la cantina Cargando con la espina La herencia de tu adiós Pero ninguno sabe Que hoy es mi despedida Es mi última barranda Por tu maldito amor Y si me ven llorando Son mis últimas lágrimas No lloro por tus besos Mi llanto es de rencor Y si me ven llorando Y si me ven llorando Son mis últimas lágrimas Soy hombre de palabra Me buscaré otro amor Pero ninguno sabe Que hoy es mi despedida Es mi última barranda Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y si me ven llorando Son mis últimas lágrimas Son mis últimas lágrimas Con mi hacer Por tu maldito amor Nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!